Bienvenidos a otro video Este video la verdad es que va a ser muy rápido Pero es un equipo nuevo que me acabo de comprar Y es el Kit de cocina de Stanley Tiene una cantidad tremenda De productos, creo que es La cocina ideal para los campamentos Que estamos haciendo ya con el Jimny En donde podemos cargar un poquito más Aquí viene todo y todo lo utilizamos Con el setup de cocina Que tenemos de Coleman De propano Entonces la verdad es que está ideal Cabe perfectamente La olla y el sartén dentro de las hornillas Lo cual me parece un espectáculo Y vamos a revisar Todo lo que tiene Aquí está El kit Lo que tiene Tiene este cintillo Elástico que es lo que sirve para poder Comprar Comprar Y aquí viene exactamente Todo lo que tiene Ahí se ve Viene una tapa Viene un sartén Vienen Una pala Y una cuchara Cuatro platos hondos Cuatro platos planos Una tabla para cortar Tiene cuatro tenedores Un escurridor para lavarlo Entonces vamos a revisar Entonces vamos a revisar cada una de las cosas que tiene Lo primero es Aquí adentro Viene el sartén Sartén que vamos a utilizar Tiene esta Si se ve bien ahí No, tengo que ponerlo para acá Tiene esto Que es en donde ya lo asegura Y esto ya no se va a ir a ningún lado Entonces esto es lo primero que viene La tapa del sartén De la olla Sirve también para tapar el sartén En caso de que se necesite Aquí vienen Todos los platos Vienen cuatro platos Planos Que están buenísimos Y vienen Cuatro platos hondos Los cuales son ideales Aquí vienen La pala Y la cuchara Tienen aquí Indicadores Entonces tiene el número dos Aquí tiene el número dos Y esto va con este Entonces vamos a Ponerlo de una vez Esto ya quedó Y luego la palita Lo mismo Ahí está Luego lo que queda dentro de la olla es Una tabla para picar Una cosita para poder poner las cosas calientes En caso de que la olla ya esté caliente Se puede poner ahí Al mismo tiempo que sirve para Las cosas que estén utilizándose Se pongan para evitar manchar lo demás Y este es el escurridor Que el escurridor funciona de esta manera Entonces ya cuando lavaste los platos Entran a presión en cada uno de estos hoyitos Y ahí se escurre Y ahí se escurre y se puede poner todo La verdad es que es una verdadera verdadera chulada Ya lo medio estrené No al 100% La verdad es que está bastante bastante práctico Tiene absolutamente todo lo que necesitamos Tiene todos los sporks Tiene cuatro Es un set de cuatro Para absolutamente todo lo que queramos Cocinar y hacer Podemos hacer pastas Podemos hacer todos La tapa lo que tiene Que está muy bueno Es que tiene estos hoyitos No sé si los alcanzan a ver Estos hoyitos están buenísimos Porque Te almas una pasta Puedes escurrir perfectamente el agua Y la regresas Hoy no traemos pasta Hoy no traemos nada Lo que vamos a cocinar son unos Un alambre Vamos a cocinarnos un alambre Un alambre de bistec Y pues ya vamos a arrancar con eso Este Pero es un gran kit Voy a fusionar aquí ya los dos videos El video del campamento Vamos a agarrar tomas de aquí Y vamos a utilizar también el kit Para que puedan ver cómo funciona Y todo lo que se tiene que utilizar Es que esta madre tienes que esperar Que caliente ¿Te acuerdas que se me camaron las salchichas? Me metí a investigar Todo lo que es stainless steel Tienes que esperar que caliente muy cabrón Y de hecho hay una prueba con agua Una vez que está Que baila, ¿no? Que baila Entonces cuando baila Es cuando ya puedes echar el aceite Ah, el aceite El aceite y ya puedes cocinar Entonces pues vamos a hacer la prueba ¿Viste? Ya, ya baila Ya baila Ya baila Entonces ya cuando está bailando Se va el agua Y entra el aceite Sí, porque está gorda Sí, porque está gorda Mucho más de aceite, ¿no? Sí, justo Ya no se acabó Vean nada más que bien hace las tortillas Este pinche sarténcito Espectacular Alambrito de bistec Es un limoncito ¿Qué hago? A ver qué tal, eh Nunca había hecho alambre en campamento ¿Sí? Ajá Un point Todo Volvió a salir el sol Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla de comida tal es eso Pajaritos 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 Pajaritos